Hola, hola. Bueno, ya me estaba yendo y me hicieron recordar algo que a Peter se lo dije en la mañana y me dice, ¿qué? Nunca había escuchado eso, pero me dijo buena idea para hacer un video. ¿Cuál es el título? Cuando el burro tiene quien lo cargue, se hace más pesado. ¿Quieres que te lo explique? Por ejemplo, si tú ayudas a una persona, esa persona no va a mover un solo dedo por él porque sabe que tú lo vas a ayudar. ¿Para qué se va a preocupar si hay otro que se preocupa por él? Eso pasa en todos los países del mundo, eso pasa en todas las situaciones, puede pasar entre esposos, entre padres, entre hermanos. Yo me acuerdo, por ejemplo, que yo siempre ayudaba a la gente y veía que como que no avanzaban, ¿no? Y mi madre me decía eso. Es que el burro es así, cuando tiene quien lo cargue es ese más pesado. Entonces tú tratas de solucionar la vida de todo el mundo y la gente no mueve un solo dedo. Por ejemplo, hoy día es el famoso evento de los miércoles en el club de jazz y Peter organiza todo. Y la gente no se da cuenta. O sea, llegan, se sientan y ya está. Pero no saben que el pianista no podía porque tenía otro evento. No saben que un guitarrista no podía porque se enfermó. O sea, siempre hay cosas, ¿no? Entonces hay que organizarlo. Pero la gente llega y no se da cuenta que atrás de todo eso ha habido una persona que lo ha organizado. Y que el resto son los burritos que dejan que otro lo solucione. Y entonces siempre vamos a encontrar con gente que espera que se le solucione su problema. Hay mucha gente que dice, no, pero no se puede ser indiferente. Tienes que ayudarlo, ¿no? Pero yo te pongo un ejemplo de una de mis amigas que le digo... Siempre me dice, ay, qué lindo tus esmaltes, cómo me gustan, que ay, yo quiero también. Bueno, entonces le digo, dame tu dirección y yo te la voy a... Te voy a enviar unos cuantos esmaltes porque en realidad no cuestan mucho. Y un regalo siempre es bueno hacerlo a las personas, ¿no? Me gusta regalar. Entonces yo dije, ay, bestial, se lo voy a regalar. Y bueno, no sabes, me volvió loca. ¿Que cuándo le llegaba? ¿Que cuánto demoraba? Que tenía que ir al correo donde tenía que ser para reclamar que demasiado tiempo se estaba demorando. ¿No? Entonces yo fui la que gasté, la que compré, la que envolví, la que fui al correo y ella estaba esperando. El burro cada día pesa más, ¿no? No movió un dedo y encima exigía. Así que, como consejo, ya para mí es un poco tarde porque ya cargué muchos burros, pero tú que estás joven, que te falta por vivir en la vida, trata de no ayudar mucho a la gente porque la gente es esperanza en ti y después hasta te reclaman. Y como para terminar con esta chica, él, no sé por qué no llegó nunca. Lamentablemente hay zonas que el correo ya no da por las direcciones, ¿no? Y me dice, ay, estoy sin plata. Le digo, pero trabaja. No, es que no hay trabajo. Pero haz algo, le digo. Siempre hay algo que hacer, no sé. Pastelitos, galletitas. Perdón. Me dice, no, más bien, ¿sabes que te quiero pedir un favor? ¿Me podrás prestar cien soles? Imagínate. O sea, prestar acá cien soles es irte a Western Junior, gastar tu tiempo, tu movilidad, pagar un impuesto, dejar papeles. Yo prácticamente en esa época era como extranjera, entonces no te aceptan papeles. Es todo un tema, ¿no? Y así, alegremente, que le de cien soles. Si yo ni siquiera trabajaba, ni trabajo ni pienso trabajar. Entonces, siempre vas a encontrar ese tipo de gente que va a querer aprovecharse de ti, que se va a hacer más pesada porque tiene quien lo cargue. Bueno, un pequeño consejito más que espero que te ayude en la vida. Yo siempre contando mis experiencias, compártelas. Por ahí puedes tener un burro que estás cargando y no te das cuenta. ¿Quién sabe? Fíjense.